Y la Institución Educativa Técnico Agroindustrial de la Amazonía está llevando a cabo la cuarta feria pedagógica y de emprendimiento donde la comunidad educativa a través del SENA produce productos cárnicos y lácteos de alta calidad. La Institución Educativa Técnico Agroindustrial a través de los años se ha convertido en un ejemplo para los pequeños, medianos y grandes empresarios demostrando que con la formación educativa desde el aula escolar se lideran proyectos en beneficio para la comunidad. El Instituto Técnico Agroindustrial de la Amazonía está celebrando la cuarta feria pedagógica y de emprendimiento actividad muy importante para nuestra institución porque es aquí donde se recoge la experiencia práctica de ese quehacer pedagógico diario del maestro, del estudiante, del directivo, del administrativo, del padre de familia de una forma evidencial donde se hace la recopilación de todos los trabajos desde el proceso investigativo. El propósito de seguir creciendo en la parte agroindustrial y que en un futuro se amplíe la variedad de productos puede trascender a los mercados locales y nacionales, generando una fuente de desarrollo económico que beneficia a toda la comunidad educativa. Tenemos en la actualidad 1096 estudiantes, tenemos todos los niveles de grado, también tenemos unos programas especiales como esta aceleración del aprendizaje, tenemos inclusión para niños, para señores adultos con discapacidades especiales en el programa Yempa, tenemos un programa que se llama Batuta para la utilización del tiempo libre donde se estipula la reconciliación con la música, la paz con la música y ahorita estamos inaugurando en el día de hoy también la nueva emisora como una estrategia pedagógica. Tanto los profesores como los estudiantes tienen como principios la ideología de contribuir con la preservación del medio ambiente a través de la recuperación de las fuentes hídricas, principalmente de la ciudad de Florencia. El área de ciencias sociales tiene dos stands, este es uno donde se están manejando básicamente tres proyectos, uno es sobre la técnica de los árboles de bonsai, que es un proyecto sobre ondas que se está recuperando, todos los árboles maderables y frutales, tenemos el mapa político de la división política del Caquetá, donde los estudiantes vienen e interactúan ubicando los municipios, cuántos municipios hay y dónde pertenece cada municipio. El proyecto de nosotros es utilizar la técnica bonsai como método de conservación de algunas de las que fueron algunas especies nativas de la zona de incidencia lumear que está ubicada en el barrio San Luis. Entonces básicamente lo que nosotros hicimos es rescatar las especies maderables y frutales, las nativas, las que estaban hace algunos años que ya hoy día no están tan presentas en el humedal. Esta feria estará acompañada de diferentes actividades deportivas, al igual que la exhibición y comercialización de los principales productos elaborados como son de cárnicos y lácteos, productos creados por la misma comunidad estudiantil de esta institución.